Como fuerza liberada Con las cartas en la mesa y al hacer las cuentas, verás que soy No me fijas que me quede, no me tocas nada, hoy de ti me voy Entre intentos de firmeza por unir las fuerzas de tu amor de vida Y el dieciocho primavera y unidas de luna, o de las de ti Tu amor con un vaso de agua donde yo me ahogaba, aquí está Porque ahora me doy cuenta de su agua, si ya no sé de ti Pero no quiero tu amor, así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no lo quiero tu amor, así de fácil Porque así de fácil y sin valor fue tu amor Entre intentos de firmeza por unir las fuerzas de tu amor de vida Y el dieciocho primavera y unidas de luna, o de las de ti Yo no fui un vaso de agua donde yo me ahogaba, aquí está Porque ahora me doy cuenta de su agua, si ya no sé de ti Pero no lo quiero tu amor, así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no lo quiero tu amor, así de fácil Porque así de fácil y sin valor fue tu amor Porque así de fácil y sin valor fue tu amor, así de fácil y sin valor